Buenas noches. Solicito la organización del ciudadano presidente municipal para dar inicio a la presente sesión. Adelante. En la ciudad de Sevilla, Jalisco, cuando son las 20 horas con 12 minutos del día martes 15 de enero de 2019, con la presencia de los ciudadanos, presidente municipal, síndico y regidores, reunidos bajo breve convocatoria en las salas de sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional como sí. Presidente municipal, licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario. Presente. Ciudadanos regidores, Víctor Manuel Cerro Quintero. Presente. Licenciada Alejandra Michelle Muguía. Presente. Licenciada María Francisca Betancur López. Presente. Ingeniero Luis Marquín Pacano Doñas. Presente. Licenciada Tania Tequilín Gavio Cibrián. Presente. Profesor Lorenzo Cerrato Suiseño. Presente. Licenciada Ingracia de Candina Huelva Zacuña. Ingeniero Jordizac Arriola Núñez. Presente. Licenciada Patricia García Cárdenas. Presente. En la Secretaría del Ayuntamiento, el abogado José Antonio Cibrián Horasco. Señor Presidente, queda santificado el córner legal para encontrarse presente nueve de los once integrantes de este ayuntamiento. Por lo que se declaran válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originan, así mismo se hace constar la presencia del ciudadano licenciado Arturo Fernández Ramírez, quien fue convocado a esta sesión en su carácter de regidor suplente del médico veterinario Samuel Rivas Pérez, por ocupar la tercera posición de la planilla registrada ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. También se da cuenta de la Asistencia de la Regedora en gracia, de Candina Huelva Zacuña, quien se encuentra en comisión de la Ciudad de México gestionando apoyos para el Ayuntamiento. Se sometería votación si es de justificar la ausencia. Para ello, quien está a favor se va a desahar de dar la mano. Aprobado por una limitación. A continuación, el ciudadano presidente municipal somete a consideración el siguiente orden del día Punto número uno, lista de asistencia y en su caso certificación del corte legal Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo Punto número tres, integración al pleno del ayuntamiento y toma de protesta del licenciado Arturo Fernández Ramírez en carácter de regidor suplente del médico veterinario Samuel Pibasque por ocupar la tercera posición de la planilla registrada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en las elecciones ordinarias de dos mil dieciocho y en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco recaída bajo el expediente JBC-166, diagonal, perdón, dos mil dieciocho Punto número cuatro, propuesta de asignación de comisiones y edilicias al ciudadano mexicano Arturo Fernández Ramírez y en su caso aprobación de la misma Punto número cinco, clausura Para lo cual se someta a votación, quien está a favor de desarrollar la sesión bajo el orden del día sírvanse a votar la mano, por favor Aprobado con unanimidad Por lo que se proceda a su desahogo, como sigue Punto número uno, lista de asistencia y en su caso certificación del columna legal este punto ya fue desahogado al verificar si certificarse el columna legal Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo este punto también ya fue desahogado al aprobarse por unanimidad Punto número tres, integración al Pleno del Ayuntamiento y tomada de protesta al licenciado Arturo Fernández Ramírez en su carácter de regidor suplente del médico veterinario Samuel Rivas Peña por ocupar la tercera posición de la planilla registrada ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en las elecciones ordinarias 2018 y en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco recaída bajo el expediente antes mencionado en este momento se denuncia de la palabra el Presidente Municipal a efecto que tome protesta de ley al ciudadano Arturo Fernández Ramírez con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia antes mencionada Gracias Es que nada, buenas noches a todas y todos Gracias por su presencia Le solicito al licenciado Arturo Fernández Ramírez pasar al frente y le solicito que me damos de pie para realizar la respectiva toma de protesta Le pregunto a usted si protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado de Jalisco y las leyes que de una y de otra emanan mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio De no ser así, que la Nación, del Estado y del Municipio se lo demanden Enhorabuena y le invitamos a tomar su lugar Manifestando lo anterior Tiene por desagrado el presente punto de la orden del día Nada más, antes de que esté por desagrado este punto Nada más quisiera que en el acto se asentara que el cumplimiento que hoy se da Tenía pues, como ya se dijo, del juicio JDC 166-2018 del Tribunal Electoral En el que se dictó la sentencia definitiva el día 6 de diciembre del año 2018 La cual fue notificada a este Pleno del Ayuntamiento el día 7 de diciembre del año 2018 Es cierto que ustedes promovieron una impugnación pero no tiene efectos suspensivos Entonces, está en trámite un incidente de inejecución de sentencia por el incumplimiento de la sentencia Entonces, para determinar en todo caso a partir de qué fecha se tiene efecto se toma la protesta pero hay que determinar a partir de qué fecha Entonces, que es nomás que quede asentado las fechas de la sentencia la fecha de la notificación y que no tiene efectos suspensivos la impugnación pues que al final de cuentas el Tribunal Federal Electoral desechó que quede asentado señalando y que el Tribunal Electoral del Estado de México determine pues la fecha en el respectivo incidente de inejecución de sentencia ¿Cuál es el mayor regidor? Continuamos con el desahogo de los puntos Punto número 4 Propuesta de asignación de comisiones edilicias al ciudadano regidor Arturo Hernández Ramírez y en su caso aprobación de las mismas Se deluso de la palabra el Presidente Municipal a efecto de que formule su propuesta de asignación de comisiones edilicias al regidor Arturo Hernández En términos del artículo 27 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal así como artículos 55 y 57 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco formula la siguiente propuesta para que el regidor licenciado Arturo Hernández Ramírez sea integrante de las comisiones edilicias de seguridad ciudadana calles y calzadas deporte salud pública y higiene así como asistencia social y juventud y obviamente también la propuesta para que dentro de estas comisiones presida la comisión edilicia de calles y calzadas es cuarto no sé si existe algún comentario de los regidores en caso contrario el segundo interés sobre la votación quien está a favor de la propuesta de asignación de comisiones edilicias al ciudadano regidor licenciado Arturo Fernández Ramírez si ibanse a levantar la mano por favor aprobado por unanimidad punto número 4 clausura perdón punto número 5 clausura se clausura cuando son las 20 horas con 11 minutos del día 15 de enero 2019 por su atención muchas gracias y bueno escuché gracias gracias gracias